La guerrilla atacó la casa flotante de la Infantería de Marina de Arauca con una canoa bomba. La nave fluvial se encontraba vacía a la hora del atentado. Con una canoa bomba, la guerrilla atentó contra una patrulla de la Infantería Marina en el río Arauca. Los hechos se registraron en el sitio conocido como La Yuca, en jurisdicción del municipio capital. Según las primeras informaciones, en la embarcación militar no se encontraban ningún uniformado. Los Infantes de Marina son los que prestan seguridad en este sector fronterizo con Venezuela. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el atentado contra los militares.